Música Gracias a todos los protagonistas activos del sector agrario y del sector agroindustrial de Castilla y León tantas personas conocidas, activas, protagonistas, profesionales que lo estáis sacando adelante gracias a la representación también nutrida de las organizaciones profesionales agrarias del cooperativismo de Castilla y León, de las organizaciones empresariales, de las organizaciones sindicales de la industria agroalimentaria, representación de los grupos políticos y parlamentarios de las Cortes de Castilla y León Gracias especialmente a nuestros invitados de honor Gracias al señor Capoulas, al señor Heusler, al señor Sumsi Viñas Gracias Josep Piqueo siempre por estar con nosotros Gracias, gracias por participar en una jornada en la que especialmente vosotros como ponentes vais a poder exponer desde vuestra experiencia los retos que afronta ya y que desde luego va a afrontar el sector agrario y agroalimentario en los próximos años Un sector agrario y agroalimentario que cada vez más unidos en una cadena de valor y de actividad son una pieza clave desde luego para la economía de Castilla y León pero también por su carácter estratégico algo más allá que para la economía de Castilla y León En efecto, sector agrario y agroindustrial suponen el 11% de nuestra economía medida en términos de Producto Interior Bruto Esto es para que nos hagamos una idea algo más de la mitad de lo que representan en el conjunto de la media de España Ocupan en este momento en Castilla y León a más de 100.000 personas lo que representa aproximadamente el 11% del total de ocupados de la comunidad Pero como os decía, su importancia vertebradora de dinamismo en el medio rural amplio de Castilla y León le dan una importancia más allá, siendo trascendente de lo económico que es fundamental en clave social, en clave territorial, en clave de cohesión, en clave demográfica Un sector agrario, en particular primario, que ha demostrado como no podía ser de otra manera en la propia dureza y austeridad de las mujeres y los hombres que lo protagonizáis capacidad de resistencia durante esta tremenda crisis que estamos todavía navegando Hay que recordar como en 2013 el sector primario de la comunidad fue el único que pudo experimentar una evolución positiva En ese año, la producción final agraria de Castilla y León ascendió a casi 6.000 millones de euros un 7% más que en 2012 La renta agraria aumentó en un 15% en relación también con 2012 lo que supuso el doble de la media nacional Es verdad que también como consecuencia de esos espléndidos datos en este momento, que es ya un momento de recuperación en el que probablemente podremos cerrar el conjunto del año 2014 desde la perspectiva de todos los sectores productivos de la comunidad con un crecimiento ya significativo, impensable hace ahora tan solo 12 meses del 1,4% no vamos a poder decir que el sector agrario se incorpora decididamente sí, desde el mantenimiento, sí, desde la resistencia no desde el crecimiento a ese crecimiento conjunto de la economía teniendo en cuenta que este año 2014 se está experimentando un descenso ocasionado por una cosecha de cereales de invierno fundamentalmente inferior a la brillante cosecha del año pasado Un sector y aquí hay una buena representación de ello y lo quiero también destacar que en los últimos años se ha rejuvenecido con la incorporación entre 2007 y 2013 de 4.100 jóvenes siendo de esta manera la nuestra la comunidad autónoma con mayor número de jóvenes incorporados a la actividad agraria y qué decir de un sector en el que estamos ocupados con el que estamos preocupados pero que ha conseguido también darnos buenas noticias en estos seis años de crisis como es el que representa la importante industria agroalimentaria de la comunidad Desde hace tiempo ya la tercera industria más importante en volumen de producción de las españolas con más de 10.000 millones de euros de cifra de negocio anual que supone casi el 28% de toda nuestra industria y casi el 30% de todo el empleo industrial de Castilla y León representada por más de 3.000 empresas y grupos que en 2013 también han sabido con coraje dar la respuesta que demandaba una situación de crisis de la demanda y del consumo interno tan directamente relacionado precisamente con sus resultados a través de una demostrada gran y mayor capacidad exportadora con casi 1.500 millones de euros que son a su vez casi tres veces más de lo que el sector agroindustrial exportaba tan solo en el año 2007 una tendencia por cierto que se está manteniendo también en lo que va de año 2014 si consideramos que a lo largo de los ocho primeros meses de este año la exportación de nuestra industria agroalimentaria habrá crecido un 11% en relación al mismo periodo del año anterior pues bien después de este sucinto balance de los datos que hacen grande que hace importante que hace tener presencia al sector agrario y al sector agroindustrial en la vida económica y en la vida social en el proyecto de comunidad de Castilla y León yo quiero deciros que vuestras iniciativas que vuestro trabajo que vuestro esfuerzo inversor y modernizador el de nuestros agricultores nuestros ganaderos y nuestros empresarios agroalimentarios junto con la política agraria que estamos definiendo y que de consumo estamos impulsando desde la Junta de Castilla y León están contribuyendo a reforzar y situar al sector agrario y a su industria de transformación en una situación cada vez más competitiva una política agraria que por ser precisamente querida consejera nuestra competencia la tuya en particular y la de tus colaboradores se ha venido desarrollando y este acto me ofrece la oportunidad de exponer ante vosotros unas líneas esenciales a modo de balance de los últimos cuatro años en torno a los siguientes instrumentos nos hemos dotado Ana de una ley agraria de Castilla y León es la primera ley agraria en la historia de una comunidad agrícola como la nuestra fue aprobada el pasado mes de marzo con el máximo acuerdo político con todos los grupos parlamentarios y por tanto fue respaldada por los grupos de oposición y fue respaldada también en una línea de trabajo similar a la que queremos para esta estrategia agrohorizonte 2020 con un amplio apoyo entre los principales agentes del sector que participaron en su elaboración constituye para nosotros una orientación una herramienta fundamental para dotar al sector de un marco normativo estable moderno completo y diseñado para facilitar el ejercicio de la actividad agraria y agroalimentaria en esas condiciones a las que me he referido de máxima competitividad contempla y pretende dar respuesta orientación con vocación de duración a los grandes retos a los que se enfrenta el sector tales como la necesidad de rejuvenecimiento y la incorporación de la mujer a la actividad agraria la mejora de la competitividad de las explotaciones agrícolas y ganaderas la regulación de esa calidad diferenciada que nos hace fuertes líderes y mejores la promoción de productos de calidad el control de la cadena alimentaria o por qué no el impulso modernizador del cooperativismo íntimamente relacionado con ese plan que en enero de este año 2014 aprobábamos para fortalecer la actividad del tejido cooperativo de Castilla y León también a finales del año 2013 poníamos en marcha el proyecto ADE Rural una herramienta para acompañar para acoger para impulsar para ayudar para contribuir al desarrollo económico y la diversificación de la actividad en el medio rural que ya ha atendido a 555 proyectos empresariales presentados de los que 252 corresponden al sector agrario y agroalimentario en el ámbito de la comunidad otro instrumento clave del que nos hemos dotado fue la estrategia autonómica de apoyo integral al sector alimentario llamado Futura Alimenta 2014-2017 una estrategia que se configuró como una respuesta integral a las necesidades del sector agroindustrial de la comunidad con el objetivo de lograr el incremento de su cifra de negocios el incremento de su volumen de exportación y también para resolver las necesidades de financiación del sector especialmente en un tiempo como el que hemos vivido y aún vivimos en el que las pequeñas y medianas empresas de la comunidad y entre ellas las agrícolas y agroindustriales siguen determinando que uno de sus principales problemas es el acceso a ese crédito en buenas condiciones de mercado pues bien para atender esas necesidades de financiación la propia administración ha cambiado su cultura y ha evolucionado muchos de vosotros sois testigos y podríamos decir que beneficiarios y copartícipes desde el tradicional sistema de ayudas a fondo perdido a un sistema de préstamos reembolsables mucho más ágil mucho más moderno mucho más acorde a lo que son también las culturas empresariales hablamos de incentivos a proyectos de inversión sobre todo generadores de empleo porque nos interesa fijar empleo en actividades de futuro como son las vuestras en esa apuesta que nos hace vuelvo a decir líderes y fuertes por la calidad diferenciada de los productos agroalimentarios al impulso de la promoción y comercialización de nuestras producciones mediante esa asistencia que yo he podido palpar a lo largo de todos estos años sin ningún tipo de conformidad pero también sin que en ningún caso tengáis miedo a las ferias o el desarrollo de campañas de promoción y el propio fomento imprescindible de la internacionalización del sector en relación con estos últimos objetivos y dentro de las herramientas de las que nos hemos dotado yo no puedo dejar tampoco de hacer referencia a la iniciativa marca tierra de sabor una de las que yo creo ha tenido mucho más éxito ha calado los datos son ciertos ha logrado conquistar también vuestra adhesión y vuestra adhesión es exigente siempre a las iniciativas públicas y de la administración una marca tierra de sabor que nos identifica que presenta los productos agroalimentarios como la mejor carta de presentación de calidad e incluso de excelencia de una comunidad autónoma como la nuestra y que en cinco años de existencia ha conseguido nada más y nada menos que el respaldo de 857 empresas que son en este momento las que tiene autorizadas ya la utilización de esa marca tierra de sabor esas 857 para que os hagáis una idea del volumen de lo que estamos hablando representan más del 25% del total de empresas agroalimentarias de Castilla y León estamos hablando de casi 4.500 referencias autorizadas unos productos que a su vez han experimentado un incremento del 115% en sus ventas gracias a las promociones en colaboración con los principales distribuidores a nivel nacional fruto de todo este esfuerzo es también aunque con las limitaciones que siempre nos han reprochado las organizaciones profesionales agrarias el esfuerzo que hemos querido realizar en años de restricción presupuestaria en los presupuestos agrícolas de la comunidad en este sentido los presupuestos que la semana próxima aprobarán las cortes de Castilla y León para 2015 reflejan el carácter prioritario de nuestras políticas agrarias dentro del conjunto de nuestras políticas económicas al destinar hay hoy que recordarlo porque es una cifra que no nos debe mover a satisfacción y que implica mucha responsabilidad para los poderes públicos en su ejecución pero mucha responsabilidad también para quienes sois destinatarios de esos recursos que proceden de la totalidad de los ciudadanos de Castilla y León más de 1.460 millones de euros en el conjunto para el sector agrario y agroindustrial estamos hablando de un incremento superior al 4% respecto de los recursos del año anterior estamos hablando del mantenimiento gracias a un esfuerzo que yo quiero reconocer desde esta tribuna y no es un reconocimiento necesario por razón de signo político de la buena negociación hecha por el gobierno de la nación en los términos de la PAC pero también siendo la Consejería de Agricultura el área que más crece en el conjunto de las áreas y consejerías con un crecimiento superior al 12,5% además y sobre eso se va a hablar mucho aquí porque hoy están algunos de los protagonistas de todo ese nuevo escenario los próximos años la política agraria va a estar determinada por dos elementos clave por dos elementos nuevos me refiero al nuevo marco europeo 2014-2020 y consecuentemente también puesto que tiene relación con el anterior al nuevo programa de desarrollo rural también en el horizonte del año 2020 el nuevo marco europeo 2014-2020 que como se nos explicará esta mañana aquí en la práctica va a entrar en vigor en realizaciones en enero del 2015 una vez que se han aprobado o se están a punto de aprobar los nuevos reglamentos abre sin duda alguna un nuevo tiempo para el sector agrario el camino que se ha recorrido para definir el nuevo modelo ha sido largo complejo y en muchas ocasiones porque no tenso y polémico por primera vez el parlamento europeo junto con la comisión y el consejo ha tenido la facultad de co-decisión por ello resulta muy acertado y oportuno contar esta mañana aquí con dos protagonistas muy activos de ese proceso el señor capoulas como redactor de una de las ponencias del reglamento del parlamento europeo sobre propuestas del desarrollo del nuevo marco europeo y el señor geusler quien como jefe de gabinete del anterior comisario de agricultura y desarrollo rural habrá vivido en primera línea ejecutiva en la comisión todo este proceso de negociación el señor pulseo por su parte y desde su anterior responsabilidad en el gobierno de España también va a aportar sin duda alguna la visión de cómo ha sido ese proceso y cuál es su resultado durante el mismo debemos sentirnos también orgullosos y es un modelo a seguir Castilla y León han mantenido siempre una postura activa una postura responsable una postura muy reivindicativa para defender los intereses de nuestros agricultores y ganaderos y así podemos hablar del acuerdo de comunidad alcanzado en el año 2010 con las organizaciones profesionales agrarias y la unión regional de cooperativas sobre el futuro de la PAC una posición luego actualizada en julio del 2013 y que permitió fijar ya en pleno proceso de negociación nacional una postura sobre conceptos tan polémicos tan discutidos pero para nosotros tan importantes como el de agricultor activo y de actividad agraria y ya también de nuevo en 2013 todos los grupos con representación parlamentaria aprobaron por unanimidad una moción alcanzando de esta manera un acuerdo que fue único único en los parlamentos de las comunidades autónomas españolas por el que de nuevo se fijó una posición de comunidad para negociar con más fuerza la aplicación nacional de la reforma se mantuvieron reuniones con los ponentes principales del parlamento europeo para explicarles nuestra posición se presentaron 110 enmiendas a las propuestas de informe elaboradas por dichos ponentes a los textos reglamentarios y podemos decir que fruto de todo este trabajo la nueva PAC además del mantenimiento hasta el año 2020 de unos recursos importantísimos para el futuro para la modernización y para la competitividad de las explotaciones agrarias y ganaderas recoge lo que sin duda alguna han sido elementos claves en esa negociación para Castilla y León de nuevo el requisito del agricultor activo el modelo de regiones agronómicas unos requisitos medioambientales eficaces pero también asumibles para los agricultores un porcentaje para las ayudas acopladas cerca del máximo reglamentario que nos permita acoger no solamente a las explotaciones agrarias sino también a las ganaderas y finalmente un presupuesto que permite garantizar que Castilla y León no pierda fondos en este nuevo periodo de esta manera y teniendo un marco financiero estable nuestra máxima prioridad consejera es garantizar una eficaz gestión de estos fondos es Castilla y León la segunda perceptora en cuantía de fondos tras una región también grande con una gran presencia de la agricultura y la agroindustria como es Andalucía pero nos podemos sentir orgullosos de mantener una posición de liderazgo en la eficacia de la gestión atendiendo a la agilidad y prontitud de los pagos a los beneficiarios además en el marco 2014-2020 seremos una de las tres únicas comunidades autónomas que mantendrán en España una aplicación informática propia al servicio de esa agilidad administrativa en fin dentro del ámbito de la programación otra de las herramientas estructurales que constituyen una novedad con las que va a contar el sector agrario en los próximos años es el programa de desarrollo rural de Castilla y León 2014-2020 ha sido ya como sabéis presentado en julio pasado a la Comisión Europea actualmente se encuentra en proceso de negociación y previsiblemente si todo va bien y nuestros cálculos se cumplen será aprobado para los primeros meses del próximo año 2015 estamos hablando de un programa dotado con más de 1800 millones de euros un programa cofinanciado por tres administraciones la propia Unión Europea que aporta a través del Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural un 53% del programa la Junta de Castilla y León que aporta un 38% del programa experimentando esa aportación autónoma un importantísimo crecimiento del 40% respecto del esfuerzo de la comunidad en el pasado programa de desarrollo rural y el Ministerio de Agricultura Alimentación y Medio Ambiente que participará con el 9% restante un programa que junto con los fondos de la PAC supone que en el Horizonte 2020 vamos a canalizar a vuestro sector más de 8.300 millones de euros es una enorme cantidad es una enorme responsabilidad es una enorme oportunidad para todos nosotros un nuevo programa de desarrollo rural que es una estrategia que se define para alcanzar los siguientes grandes objetivos generales en primer lugar mejorar la competitividad de las explotaciones agrarias en segundo término fomentar un desarrollo territorial equilibrado en tercer lugar promover un uso cada vez más eficiente de los recursos y en cuarto lugar un factor clave no es un factor de acompañamiento es un factor fundamental de competitividad y modernización la apuesta por la innovación y ello en el marco de otro instrumento vinculado también a las políticas europeas como es la reciente estrategia regional también en Castilla y León en todas las regiones de Europa de investigación e innovación para una especialización inteligente quedaros con este nombre RIS3 es la que por exigencia de la normativa y el nuevo marco financiero europeo cada región y cada nación de la Unión Europea tiene que definir para precisar para elegir para optar que es lo que en este momento tenemos la necesidad de hacer cuáles son aquellos sectores dentro de todos los sectores en los cuales se considera más fuerte más competitiva y por los cuales hay que apostar no vamos a olvidar otros sectores pero que duda cabe que también desde el punto de vista de la innovación tenemos que elegir y a la hora de elegir no tengáis ninguna duda Castilla y León ha incorporado dentro de sus cinco políticas prioritarias a efectos del esfuerzo de innovación y de los recursos de innovación por supuesto la agroalimentación y el conjunto de los recursos naturales que vosotros representáis pues bien para ir finalizando aprovechando las sólidas bases estructurales el resultado del esfuerzo todo lo que habéis hecho todo lo que habéis heredado y todo lo que se ha producido y que podemos yo creo que significar como fortalezas además de preocupaciones en el año 2014 y todos estos instrumentos políticos y administrativos los que representan la política económica y agraria a los que yo he hecho referencia en mi intervención determinan que este es un momento muy importante muy interesante muy oportuno así lo hemos entendido para diseñar una estrategia de estrategias este agrohorizonte 2020 una estrategia global para el sector agrario y agroindustrial en Castilla y León en ese nuevo marco 2014-2020 en ese nuevo tiempo para todos en esa nueva oportunidad de comunidad hasta el año 2020 una estrategia para el futuro y por el futuro de los sectores con el objetivo de consolidar y potenciar su productividad su competitividad y su capacidad inagotable de aportar crecimiento riqueza y empleo en Castilla y León dos van a ser dos quieren ser los elementos que caractericen esta estrategia para garantizar su plena eficacia por un lado de nuevo la selección hay que optar no desechamos nada pero evidentemente hay que elegir sobre la base de la experiencia y de la fortaleza acumulada la selección de siete subsectores estratégicos en la comunidad para basar en ellos la proyección de un sector agrario y agroindustrial más productivo y más competitivo para ello se ha tenido en cuenta su aportación a la renta global agraria de Castilla y León la importancia cuantitativa y cualitativa de las producciones el número de explotaciones y agricultores y ganaderos que trabajan en ellos su vinculación estratégica con la agroindustria o su potencial de crecimiento y dichos sectores que ya han quedado definidos son los siguientes el vacuno de leche el ovino la remolacha el ibérico los cultivos herbáceos de alto valor añadido los cultivos hortofrutícolas y la patata y finalmente como no el vino y por otro lado uno de los elementos diferenciales pretende ser el modelo de trabajo lo que os trae hoy aquí y lo que os va a atraer también en sucesivos encuentros en un intenso debate público y discusión en todas las provincias de nuestra comunidad autónoma desde el mes de abril los grupos de expertos de carácter multidisciplinar constituidos para cada uno de los subsectores han permitido un análisis pormenorizado cuyas conclusiones se recogen ya en un documento base con esta jornada de presentación del proyecto se abre una nueva fase donde se va a examinar se va a debatir el resultado del trabajo de esos grupos y también el proyecto mismo agrohorizonte 2020 para esa posterior discusión en nueve jornadas sectoriales que pretende conseguir de vosotros la máxima implicación y la máxima participación creemos que con todos estos instrumentos desde Castilla y León con visión de comunidad de comunidad estratégica vamos a seguir trabajando para poner al servicio del sector agrario y de su industria de transformación las herramientas necesarias y los recursos precisos para garantizar el sostenimiento de la actividad económica que desarrollan los profesionales del campo y la industria agroalimentaria y para proyectar su crecimiento y competitividad en los próximos años situando al sector de aquí al año 2020 en la vanguardia europea porque no tengáis ninguna duda yo desde luego no la tengo el futuro de la actividad de la agricultura y de la agroindustria y de sus protagonistas activos tiene mucho que ver y tiene mucho que decir en el futuro de Castilla y León como una comunidad cada vez más rica más fuerte más moderna más abierta más competitiva de la que nos podamos sentir cada vez más orgullosos por todo ello y por la lata que os acabo de dar muchísimas gracias por vuestra atención